¡Ah! 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 ¿Me ganaste? ¡Ah! 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 Fui a nacer donde no hay nada ¡Eeeeh! Esa línea que se paga en el mar Mi tierra se llama Miserla Yo no conozco la palabra libertad Me secuestrando en una gala Oh-oh-oh-oh-oh-oh, torturado y pezado para matar Me ha coger vivo en una bestia Oh-oh-oh-oh-oh-oh Soy un hombre mío que no quiere terminar Me lo pecado a disparar Me lo pecado a disparar Me ha segnado tu voz sin asimilar Me lo pecado a disparar E me lo pecado a disparar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!